Hola, soy Nadia Gil y este es su breve de Long Beach. La ciudad de Long Beach y el Departamento de Salud emitieron una orden de salud que ahora ha sido aprobada. El Condado de Los Ángeles y Long Beach han pasado al nivel rojo del plan para una economía más segura. Esto significa que ciertas empresas ahora pueden operar al 10% o a un máximo del 25% con rescisiones y reglas de seguridad. Esto incluye restaurantes, cervecerías, gimnasios, tiendas, museos, acuarios, escuelas y mucho más. Con la disminución de casos de COVID-19 y la repertura de los servicios, sigue siendo importante usar una máscara y distancia social. Para obtener la lista completa de servicios, visite el sitio web de la ciudad o la Orden de California. Eso es todo lo que tenemos para esta semana. Cuídense y nos vemos la próxima vez.